Bien, seguimos entonces con este minicurso de Premiere Rush Espero que ya estén colocando sus diferentes elementos Recuerden que el material está en cada uno de los videos Para que los revisen, para que trabajen con ellos O pueden trabajar con los que vienen de demostración Asimismo los invitamos a que ustedes tomen Con sus dispositivos móviles o cámaras Si llegan a tenerlas, cada uno de esos clips Y comiencen a aprovechar los recursos que tienen en este programa Voy a dejarles también una ventana Donde pueden hacerme consultas O aquí mismo en los comentarios Cualquiera de los dos va a ser totalmente funcional ¿Qué hago yo después de todo esto? Pues ya tengo, digamos que los elementos Que yo quiero reproducir Muevo el cabezal de reproducción Estamos revisando cada uno del lado de otro ¿Pero qué pasa si yo quiero comenzar a colocar quizás disolvencias? O sea que entre este y este no pase por corte Aunque tengan en cuenta que cuando yo lo hago así Con simplemente un recorte y sin disolvencias Hago más rítmico mi video Entonces miremos directamente aquí Vamos a las primeras herramientas Dice transiciones Y tenemos entonces tres transiciones Disolvencia cruzada Disolver a negro Y disolver a blanco O ninguna Pues quedaría la que está por defecto Parándome yo en el cambio Justamente aquí donde voy a poder trabajar Le voy a decir que quiero una disolvencia cruzada Miren que ya ahí El clip está pasando De un momento a otro Ahora Nos colocó esta al inicio Yo la puedo seleccionar y eliminar si lo deseo Ya ahí inicia tal cual Tengo la disolvencia cruzada Y ya está Bien Pero de pronto en esta Justamente en este cambio que tengo aquí Vamos a trabajar con la disolvencia a blanco Miren que se colocó en la parte de arriba No se colocó en la de abajo Bien Eso nos puede dar un buen efecto Quizás para trabajar Pero vamos a seleccionar la de abajo Y le decimos también disolvencia a blanco Ahí lo podemos ver Este video deberíamos moverlo un poco Hacia nuestra izquierda Para que aparezcan al mismo tiempo Listo Ahí están Acá también se colocó una Eliminemos esta Aquí vamos a hacer que sea una disolvencia cruzada Miren que cada una tiene su ícono Y acá estamos notando que nos cambió esta de acá abajo Listo Ahí está Vamos moviéndonos Aquí podemos ver entonces el clip de video Y aquí vamos a decirle que la disolvencia va a ser a negro Listo Ahí la tenemos Y pues simplemente está volviendo a empezar Acá no voy a colocar disolvencia Voy a irme a esta parte que tenemos aquí Vamos a decirle disolvencia cruzada Ojo miren lo que volvió a pasar Vamos a seleccionar justo aquí Disolvencia cruzada Me cambio al lado de acá Bien y eso pasa de pronto por algunos automatismos que tenemos dentro de la herramienta Y que lo logramos hacer rápido por ese punto Bien acá nuevamente disolvencia cruzada Ahí están los dos Y antes de que salga esta parte del sol Disolvencia cruzada Esta disolvencia también la puedo alargar Puedo pararme encima de cada uno de los lados de la disolvencia y alargarla Yo quiero una disolvencia que dure mucho 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 Hasta que pase al otro Ahí estaría Listo Y finalmente acá pues ya pasa una disolvencia a negro Igual pasa con el audio Si selecciono el audio Y yo quiero que se disuelva Pues voy a utilizar la disolvencia cruzada Ahí si ya no aplicaría las otras Sino solamente esta Y puedo tanto al inicio como al final Colocar esa disolvencia Entonces ya el audio Va a ir creciendo hasta que está a su totalidad Y de la misma forma al final Bien y solamente hemos colocado disolvencias Vamos a venir un poco más hacia el lado de acá Listo Ahí estamos viéndolas Cada una de ellas Ahí se ve un poquito lento Listo Y ahí está Listo Esas son las disolvencias que tenemos dentro de la herramienta Como les decía en el primer video Muchas de estas cosas funcionan igual en el teléfono El único diferencial es que en el teléfono las voy a ver muy pequeñas Pero digamos que la edición va a ser similar Al final les voy a mostrar como editaría yo desde mi dispositivo Para que noten más o menos ese diferencial O ese cambio que les estoy mencionando Los veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!